En un top anterior te expuse algunos episodios pilotos que cambiaron el estilo de diseño que estos tenían en un inicio. También se podría decir que es el lado de la moneda normal, el episodio prueba. Pero existe otro lado donde se afirma que los episodios pilotos de tales series son creados, pero no están. Así como el nombre del video, están perdidos. Por X o Y razón, no se encuentran ni tampoco han sido mostrados al público. Pero a pesar de esto, hay otros que también no se sabe de su paradero, pero se puede afirmar con exactitud que existieron. Porque han dejado algunas pistas en lugares bastantes obvios, pero que solo los más observadores fueron capaces de intuir que ese material era del episodio piloto. Así que ahora en este video, sabremos de algunos de ellos. Sin nada más que decir, aquí te presento 10 episodios pilotos perdidos de caricaturas que nadie de nosotros ha visto. Para aquellas personas que tienen más de 20 años, nunca se preguntaron por qué el campamento Laszlo tiene una similitud con la vida moderna de Rocco. Pues es el mismo creador, Joey Murray. Se estrenó por primera vez en el 2005, y se cuenta que la idea estaba prepactada para que se hiciera esta serie. Entonces, Joe dijo manos a la obra. Esto también nos indica que no hubo ni un episodio piloto, pero es incorrecto. Por lo general, no tuvo que haber, de acuerdo a este caso. Pero los directivos hicieron como una prueba de imagen, un pre-release. No se sabe de qué trataba, pero según lo que se tiene de información. Este episodio pertenece a una temporada, y se rumora que es el llamado Gone Fishing. Y está claro que no es este. Porque si hicieron una prueba de imagen, este diseño no lo tenía. El piloto de Pecesuelo tiene bastante controversia, y un misterio que desconozco su respuesta. Probablemente viste la serie allá a mediados de la primera década de los 2000 en Disney Channel. Como todo proyecto, se hace un piloto. Se dice que fue un corto animado que duró 5 minutos, pero lamentablemente está perdido. Pero se sabe muchas más cosas de esto. Como que la calidad en el resultado final, mejora por muchísimo. Y algo curioso, lo único que se tiene de este piloto, es decir, un clip, sucedió en Latinoamérica. Pues se ocupó unos 5 segundos en una promoción donde se indicaba que se iba a estrenar. Lo estás viendo ahora mismo. Otra cosa que se sabe, es que antes de llamarse Fish Hawks, Pecesuelo en Latino, su nombre era Fishtail, que viene siendo para nosotros colas de pescado. Menos mal que lo cambiaron. También existe algo relacionado con el Congreso de Estados Unidos. Solo los amantes de los juegos retros pueden recordar que Sonic tuvo un gran gusto. Un año antes al estreno de esta serie clásica, se cuenta que se mostró el episodio al canal que iba a transmitir esta caricatura. Y solo se sabía que estaba esta imagen. El tiempo pasó, y se estrenó esta caricatura sin que se mostrara el episodio piloto al público. Lo curioso de esto, es que en diversas partes han aparecido por fracciones el episodio. Por ejemplo, en algunos comerciales de época, ocuparon parte de este episodio en esos proyectos. Tales como un comercial de Fox, y un juego de Sonic para la Nintendo DS. Además, en el episodio El Intocable Sonic, en la escena donde están viendo en la televisión una caricatura, en realidad es una parte del episodio piloto. Y cómo no olvidar la parte más grande que se ha encontrado de este capítulo. Y fue que en el año 2009, una persona subió unos cuantos minutos de ese capítulo, que fue usado para corroborar las partes que antes te he mencionado. Sea como sea, el fenómeno de que cada año se encuentra ciertas partes, es algo natural de estos capítulos perdidos. Este caso, lo demuestra a la perfección. Quizás muchos ya han de conocer la película llamada Cruella, que está en estos tiempos en los cines. Pues esta es una precuela a la película de 101 Dálmatas, donde Cruella es la protagonista y los dálmatas. En este mismo año, de 1966, se estrenó la caricatura de los 101 Dálmatas, y su calidad era abismal para ese tiempo. Bastante nítida y decente comparado con productos audiovisuales de esa época. Pero nadie conocía el episodio piloto. Pero fans se fijaron en algo que podía darle una respuesta. Y es que en los comerciales para promocionar la película e incluso la serie, las imágenes que se mostraban ahí, eran totalmente distintas a la serie terminada. Eso quiere decir que esos clips de esos comerciales en la ABC, que fueron los primeros, tienen bastante validez a que pertenezcan a este capítulo. Quizás podrías pensar que se agregó en el catálogo de episodios como ha sucedido en otras caricaturas como Bob Esponja, pero no se tiene registro de que así fuera. Entonces, muchos fans llegaron a la conclusión que esas cortas escenas en esos comerciales pertenecen al episodio piloto. Pero solo eso, nada más. Todos ya han de haber visto la serie de Puka, y que se pudo apreciar en el canal de Disney. Pero todo alrededor de su piloto, hay un misterio grande y aclara el por qué no se encuentra. A pesar de que la pudimos ver en Disney, no significa que ellos la hicieron. Si vamos a Wikipedia, nos dice que es una serie coreana canadiense, y en efecto, la hizo una empresa llamada Estudios B. Ahora conocida como Wild Brain. Sin embargo, ellos no fueron los que hicieron el piloto. Se supone que Puka iba a hacer un web show. En otras palabras, una caricatura en el internet. Desde aquí, ya no se sabe si fue esta empresa quien adquirió o compró la serie de a su creador, Book Young Kim. O fue este mismo quien contactó a la empresa. Lo raro, es que al ser un web show, te esperarías que estuviera algún material del episodio piloto. Pero no lo hay. Por alguna razón, nadie obtuvo ni tan siquiera una imagen. Y creo que se debió a la carencia de tecnología en ese tiempo. Solo hay un dato verídico. En ese episodio, Garu tenía otro nombre. Y era Gary. Muchos años atrás, los episodios pilotos no existían. Más bien, eran pequeños cortos para que compañías grandes dieran un aval para así con ellos hacer una caricatura. Esto sucedió con Thomas y sus amigos, cuyos registros indican que fue creada allá por los años 40. Pero no fue hasta 1994 donde se saca la primera temporada de esta serie animada. Sin embargo, voces cerca del proyecto reportan que había un episodio piloto que se realizó en el principio de los años 80. Supuestamente, el piloto pertenecía al episodio 25 denominado Debajo de la Mina. Y según su director, ese episodio piloto no es igual al que se estrenó en dicha serie. Habían menos objetos, menos luz y cosas para adornar en el set, ya que había poco presupuesto. De este episodio no se tiene casi nada. Más que esta imagen donde se ve un tren en un set pequeño. A pesar de esta escasez de información acerca de este piloto, en una entrevista que se dio en esos años, mostraron algunas imágenes de cómo fue el capítulo, donde puedes apreciar a algún personaje y personal del set que colaboraron. Ya han pasado los años y ningún clip aparece. No obstante, todo esto demuestra que ese episodio sí existió. Quizás muchos no han de conocer la serie que está acá, pero yo logré verla cuando ya se quitaba de emisión. ¡Ah! ¡Monstruos! Así se llama, no me juzguen. Fue una serie de monstruos valga la redundancia, donde asustaban a los humanos. El piloto se desconoce en donde está. Se cuenta que Klaski supo, antes de estrenarse, había mostrado a Nickelodeon ese piloto. Pero hasta ahí, es todo un misterio el paradero de este material. Sin embargo, a pesar de que no lo tengamos para verlo, existe material que se han encontrado como estas dos imágenes que verán. En una, se ve a los tres protagonistas en un inodoro. Y en la otra, se ve como Sleekies está asustando a un niño. También se sabe que Grumballs pasó a llamarse en la serie original Wumbo. Y esto generó una confusión alrededor del personaje. Por cierto, casi se me olvidaba. Las imágenes que se ven, se cuentan que fueron capturas que provienen de un comercial donde se promocionaba la serie que tenía pequeños clips del episodio piloto. Vayamos a una caricatura clásica, pero poco popular de Cartoon Network. Y su caso es bastante raro. Mi compañero de clase es un mono. Con respecto al episodio piloto, esta serie no tuvo uno, sino dos episodios. El primero fue realizado en el 2003. Y el segundo en el siguiente año. Muchos explican el fenómeno de dos pilotos con el hecho de que el primer episodio fue animado por su creador y quizás equipo. Y el segundo fue animado con un poco de presupuesto de Cartoon Network. Pero esta teoría en el aire la destruye el nombre de los episodios. Pues el primer piloto se llamaba como la serie. Y el segundo se llamaba León Molesto. A pesar de lo que te he dicho. Esto solo se sabe por voces alrededor de esta caricatura. Así que podemos también asumir que quizás hicieron otro capítulo y de este último solo se conoce lo siguiente. Esta imagen que ves, donde está Adam en un pupitre en medio del aire libre. Todo se vuelve más misterioso cuando en la base de datos de Cartoon Network no se encuentra registrado un episodio piloto de esta caricatura. Nadie sabrá cómo desapareció de ahí. Recreo Yo la conocí en una película pero en realidad fue una serie que se estrenó en 1997. Su piloto no fue emitido al público pero de todos acá. Creo que es de los pilotos en donde se muestra un cambio abismal. Quizás tuvo que estar en un top anterior porque ese cambio es significante. Pero ¿Cómo sé yo del cambio si el piloto está perdido? Pues para el estreno de esta serie se puso un comercial donde lo promocionaban y este comercial apareció en ABC Saturday Morning y su diferencia es obvia. No se compara con la serie final si quieres verlo a detalle para el video y te quedará sorprendido. Otra cosa que se tiene de este episodio es una imagen de Vincent y ya que ya lo vistes este es el que tú conoces. ¿Ves la gran diferencia? Miren esta captura de aquí No sé por qué se me hace familiar pero jamás lo he visto en mi vida Se dice llamar Jimmy Tuchus y fue una serie infantil énfasis en esta palabra y recuérdala canadiense según Wikipedia apareció en Jetix y en Disney XD así que es muy probable que se haya estrenado en Latinoamérica pero no lo dice esta página el punto es que su público era infantil pero viendo algunos episodios y sus hipnosis esto no fue así y el episodio piloto tiene más información al respecto es mucho no lo negaré pero te aburrirás pero te aburrirás y te lo cuento todo se dice que fue uno de los pilotos más extraños y aterradores porque su público principal era el de los adultos para empezar se situaba en el infierno y uno de los personajes se llamaba Lucifer así como has oído no diablo no él ni nada así nomás y trataba de que este personaje torturaba a Jimmy no te lo contaré todo pero creo que haré una sección nueva que se llamará episodios pilotos perdidos y me entraré más a fondo a cada uno de ellos ¿qué te parece esta idea? siguiendo con el tema los directivos hicieron más family friendly esto y se lanzó al aire como se ve pero si esto es real el acto de deshacerse de este piloto lo hicieron muy bien regálame un gran like si el video te ha gustado compártelo con todo el mundo dale like a mi página de facebook y suscríbete a este canal por más videos de caricaturas y videojuegos y no olvides activar la campanita para que no te los pierdas nos vemos hasta la próxima chau